... ...para el mes que viene, porque todavía hace calor... ...todavía dentro, en un mesecito van a usar todavía la ropa de verano... ...pues casi... ...y si tienen que sacar algo así ahora porque hay cambios de temperatura... ...que suelen sacar, así de entre tiempo... ...una blusita, manguita larga, una rebequita... ...pues que a veces hasta octubre... ...claro, si el otoño no entra hasta el lunes... ...que viene... ...¿qué es lo que suele quitar del armario y poner para renovar ese armario?... ...la ropa, que esté uno más cómoda con ella, eso es normal... ...eso no se falta darle huerta de hoja... ...pues normalmente depende del clima... ...hay veces que aprovecho algún puente o algún fin de semana... ...para hacer el cambio... ...normalmente suele ser este mes de septiembre, en octubre... ...casi siempre en octubre, porque aquí siempre hace bueno... ...hace todavía, voy en Bermudas todavía... ...uy, pues cada seis meses así... ...ropa de verano-invierno... ...ahí verano digo yo, otoño-invierno y luego primavera-verano... ...casi meses, no... ...la verdad es que cuanto más años tengo... ...menos rápido la cambio... ...la ropa pues solemos cambiar, esta es la fecha adecuada, septiembre... ...el cambio de temporada... ...de verano a otoño... ...suele aprovechar algún fin de semana, algún día libre para... ...para dedicarse a eso... ...bueno, generalmente los domingos... ...que son cuando estamos más descansados y tenemos más tiempo... ...pues en octubre, así... ...¿a principio de octubre, a finales?... ...principio, principio... ...pues ya, pues somos mayores... ...y entonces normalmente ya es menos que vosotros... ...nosotros somos de Murcia... ...y entonces allí la temperatura es que... ...opciona mucho en estar en un sitio o estar en otro... ...nosotros prácticamente ahora en septiembre... ...hay un lío de armario... ...porque lo mismo sacamos ropa de verano, ropa de invierno... ...entonces, un follón, ¿sabes?... ...se cambia a menudo, se varía muy a menudo... ...durante el año... ...según la temperatura que hace el día... ...nosotros decimos que viene el verano de los membrillos... ...y el verano de San Miguel... ...entonces no nos podemos guardar muchas veces... ...las cosas de manga corta".